Agarraron compañero, aquí estamos Culminando ya el techo Ahí está, ahí está Carguanchito agarrando su guaraca La guaranquera Saludos, saludos Saludos, saludos Cholun, saludos Ahí está con su gran Saludos para... Allá Acá estamos echando la casa de la señora Rosa Acá es el más veloz El más veloz El más veloz Ahí está Esta máquina... Este es más rápido No es como la máquina de este, no es eso No, es más rápido No, es más rápido No, pero me va a castanpe No, pero me va a castanpe Sí, lo ponemos varios Tiene cada uno, ahí sí ¿Trojetos impuestos a un cigarro suelito de hoy? Giovanni Hola, ahí es Giovanni Está con su escalera Está Carguanchito Ya estamos listos ya para techar Dios mío, que te pica el cuello? No me contestas, ah No me estoy contestando Carguancho, te quiere colgar acá Ay, saca, 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 saca el cuello Mira, ponte Gracias por ver